Pinocho, el libro de Pinocho Queridos compañeros y amigos, con alegría y satisfacción quería presentarles el nuevo libro que se llama Pinochos, marionetas o niños de verdad, las desventuras del deseo. Bueno, es un libro que hace tiempo quería poder publicarlo y por suerte he terminado este proyecto. Así que se los presento. He tomado el original de Pinocho, el libro original, que son 36 capítulos y con cada uno de los capítulos se desprenden otras historias. Historias que tienen que ver con mi clínica, con los problemas de la infancia, con los planteos que nos hace Pinocho en sus desventuras y en las aventuras que va pasando, con las cuales se encuentra frente a distintos peligros, miedos, el crecimiento del cuerpo, inclusive la inclusión, la exclusión. Pasa por distintas aventuras y en cada una de esas aventuras coloco o un caso clínico o me refiero a algún problema de la infancia o que nos permite pensar algunos de los problemas actuales de los niños. Con decirles que, por ejemplo, Pinocho comienza así. Había una vez un rey, no mis pequeños lectores, había una vez un pedazo de madera. Y así comienza con un pedazo de madera que habla, casi como la infancia, que comienza con un bebé que todavía no habla. Y de eso justamente trata este libro, de los problemas de los niños a partir de las aventuras, las desventuras que nos presenta Pinocho en su libro original. Bueno, espero compartir con ustedes este libro y encontrarnos entre las líneas que he escrito y por el cual intento transmitirle esta pasión por la infancia y sus problemas. Muchas gracias.